Márchate, no vuelvas a mi vida Déjame con esta soledad Hoy estoy viviendo lo que siento No quiero mirar más hacia atrás Si los dos somos culpables de esto Fuimos alejando la ilusión Hoy solo nos quedan los recuerdos La profundidad que nos unió Por más que piense en ti Aunque canse el olor La llama sigue en viva y el amor se terminó El tiempo que pasó Nunca se borrará Por más que ya no pueda ser el muelle De tu mar El tiempo nos alejará Historias que van a llegar Si los dos somos culpables de esto Fuimos alejando la ilusión Hoy solo nos quedan los recuerdos La profundidad que nos unió Por más que piense en ti Aunque canse el olor La llama sigue en viva y el amor se terminó El tiempo que nos unió Nunca se borrará Por más que ya no pueda ser el muelle de tu mar El tiempo nos alejará Historias que van a llegar Oh 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 La llama sigue viva y el amor se terminó El tiempo que pasó nunca se borrará Por más que ya no pueda ser el buey de tu mar El tiempo nos alejará Historias que van a llegar Oh, 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 oh No, 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 no.